Y acá estamos, para hacer un nuevo video de San Lorenzo, como te dije en el mix de la tablita, como te dije ayer, para mí hoy, en el vivo, vamos a hacer un video especial. San Lorenzo recién juega el sábado, la previa tendría que salir el viernes, el espacio que hay entre partido y partido quedó muy grande, y más allá de que tratamos de cortarlos con las editoriales de Igual Igual, que te invito a verlas, o con los vivos, me da la sensación que había que, o que yo sentía la obligación de hacer un video para marcar lo que es el ciclo de Insuga. Ya habrás visto la tapa, ya habrás visto el título, se llama Los Números de Insuga. Todo lo que aparezca acá, o en placa, o en datos salidos de mi boca, se los tengo que agradecer al amigo Ramiro, de Estadísticas Casla, un Ramiro que siempre está dispuesto a darle una mano, con el cual tengo una gran relación, que me regaló la Caico, la de Torrico, la de Bausa y la de Insuga, que aprendí a conocer a partir de las marchas, porque la primera vez que lo vi fue en la marcha de marzo del año pasado, cuando fue la primera de todas esas para intentar pedir elecciones, y que siempre se comportó 100 puntos conmigo, así que, Rami, esto quiero que todos los hinchas de San Lorenzo sepan que todas las estadísticas de acá son tuyas, y que todas las estadísticas que aparecen en mi canal son porque se las pido a Ramiro y que gentilmente me las cede. Insuga merecía, o merece para mí, un reconocimiento, porque, como digo siempre, yo sigo leyendo Twitter, veo gente que todavía está enojada, hay uno, no voy a nombrarlo porque me dijeron no le des publicidad gratis, que en el día de hoy subió una foto con Insuga cayendo a venir a La Plata y preguntó irónicamente si se iba a ser socio, te digo a vos, sin nombrarte, que hubo muchos que fueron socios y le hicieron daño, sobre todo el nombre de tu cuenta, a quien vos respondés, le hizo mucho daño al club, así que yo prefiero que Insuga siga siendo no socio y que siga defendiendo al club, como no lo defendieron unos cuantos socios que nos vaciaron el club, no solo de ahora, sino de años, que nos destrozaron el club y que nos hicieron mierda, o nos intentaron hacer mierda, pero que, gracias al socio de San Lorenzo, no pudieron. Entonces, yo creo que hay que reconocer a un tipo, al cual yo critiqué en el inicio, porque no me gustaba la línea de 5 o no me convencía, porque creía que San Lorenzo tenía que tener más fútbol, porque yo pensaba que si quería jugar con línea de 5 podía jugar 5-3-2. Entonces, bueno, nobleza obliga. Nos volvió o nos devolvió la tranquilidad y con unos números que son llamativamente poderosos. Después, vuelvo a decir, el gusto de cada hincha es eso, el gusto de cada hincha y la opinión de cada hincha. Y está bien aquel que pida que San Lorenzo juegue mejor, porque muchos te dicen, se gana con goles, sí, pero también se pierde con goles. Entonces, si me van a decir, no, pero que San Lorenzo es muy grande, claro, pero el año pasado no hacíamos goles, no, el año pasado, antes de Insuga, no hacíamos goles y nos hacían goles. Entonces, hace un poquito más de un año, dos años, fuimos a la cancha de Racing, teníamos que empatar o perder por un gol. Nos hicieron dos goles, fácil, nos hicieron dos goles y quedamos afuera. Entonces, yo entiendo aquellos que piden algo más de audacia, algo más de ofensiva, algo más de ataque, pero el fútbol no se compone solo de eso, porque, para mí que soy grande, el equipo del 83, de la mitad de cancha para adelante, era un violín. Ganaban 4 a 3, 5 a 4, perdía 3 a 2, y salió subcampeón por un punto, que fue un campañón y ese equipo quedó, perdón, en la memoria de todos los que íbamos a la cancha, seguro, pero nada te asegura que haciendo más goles, vas a salir campeón. Y muchas veces te asegura que si no te hacen goles, podés salir campeón. Y nosotros tenemos la prueba del 2014, que en la fase final, en los partidos de local, no nos hacían goles, hacíamos unión y nos alcanzaba, y salimos campeones de América. Por eso yo quiero destacar, porque nunca hay que olvidar el contexto de dónde arrancó este ciclo Insuga. arrancó de un puesto 23 con Pizzi y Moradis, con un 21 de Paolo Montero, con un 20 de Troglio, en el medio estuvo Dagobe, que salió quinto en la zona, pero que dejó escapar una posibilidad de clasificar a cuartos de final, teniendo que empatar un partido y no lo logró. Entonces, como nosotros veníamos, no del barro, sino que veníamos de la estación de subte, yo me siento en la obligación, porque como dije antes, en el inicio critiqué, de reconocer, de reconocer a un tipo que nunca escuchó las críticas, o que las escuchaba y hacía oídos sordos, porque estaba convencido, como dijo en un programa de televisión, que él tenía un plan y lo estaba llevando adelante, de que ese era el camino correcto, y que aquel que no tenía paciencia, o los que no teníamos paciencia, teníamos que aprender a tenerla, porque él estaba en un proceso de formación, y vaya si lo logró, y vaya si nos devolvió la tranquilidad, y vaya si nos devolvió la dignidad. Después están los gustos, hay quienes les gusta, hay quien pide más, hay quien se conforma, yo ni una cosa, ni pido más ahora, ni me conformo, yo agradezco, porque me pasé mucho tiempo sin dormir, mirando promiedos cada 15 minutos, para ver si había alguien que hacía magia, y los números cambiaban, porque yo ya me veía venir, que iba a tener que volver a padecer, lo que habíamos padecido en el 2012, porque todos los caminos, de todos los equipos que nos habían formado, nos llevaban a ese túnel, todos veíamos lo mismo, algunos nos atrevimos a decirlo, y otros, otros quizás no, porque esperaban un milagro, de que en un libro de pase, vinieran 17 jugadores, y saliéramos por arte de magia, de esa situación, bueno, los 17 jugadores no vinieron, la magia no existe, y si salimos de esa posición, es pura y exclusivamente, a la sapiencia, de Insuga, Fabián García, Oste, Orsi, Puig, y Militano, a los jugadores que compusieron, los dos planteles que, Insuga, manejó, y a los números, que yo te voy a nombrar, que Maxi seguramente, los estará poniendo, en placa, porque San Lorenzo, con Insuga como entrenador, en el primer proceso, y en este segundo, o en este ciclo, porque el proceso, suena feo, y suena a una época, mala de la Argentina, o fea de la Argentina, en los dos ciclos, dirigió 93 partidos, ganó 40, empató 31, y perdió 22, sacó el 54% de los puntos, ¿sabes que difícil es sacar, el 54% de los puntos, en 93 partidos? Y hago una aclaración, porque quizás, hoy, las luces del fútbol argentino, apuntan a De Michelis, y quizás De Michelis, tenga el 80, o el 90, o el 70%, ahora, en los dos ciclos, de Insuga, no tenía figuras, en el primero, sí, se encontró por ahí, con Saja, Costa, Michelini, Paredes, y Romagnoli, que tenían una base, y las llenó de pibes, y en este segundo ciclo, lo mismo, tenía dos o tres de jerarquía, y los llenó de pibes, sigamos, en este segundo ciclo, que es el que más nos importa a nosotros, porque fue el que nos devolvió, la tranquilidad, ¿viste cuando te dije el otro día, que íbamos a la cancha de San Lorenzo, y hace un año, nada más, Patronato, entraba caminando al arco de San Lorenzo, Platense te empataba un partido, que lo ibas ganando 2 a 0, Atlético Tucumán te empataba, sin casi patear al arco, y así puedo enumerar, un montón de partidos más, en este segundo, y nosotros íbamos a la cancha, sabiendo que, era muy difícil que ganáramos, y yo iba, voy a ser ordinario, iba a mear, y mientras esperaba, en el baño, meando, para ir a la tribuna, decía, volveremos a ganar alguna vez, cambié 74 veces, en lugar de mear, por las locuras que tiene el hincha, y el ex jugador, y el ex entrenador, de las cábalas, ya, no sabía dónde mear, tenía que mear en un árbol, antes de entrar a la cancha, porque, perdíamos siempre, o por lo menos no ganábamos, bueno, en el segundo ciclo de Isúa, jugamos 48 partidos, o San Lorenzo jugó 48 partidos, ganó 20, empató 19, perdió 7, ¿sí? y muchos de los que perdió, fue en el inicio, cuando estaba, conformando el plan, en este segundo ciclo, del local, con esas cosas, que yo te digo, que iba al baño, y ya no sabía dónde mear, jugó 23 partidos, ganó 11, empató 10, perdió 2, uno con Fortaleza, y el otro con River, que River nos gana, con todos los técnicos, y con Fortaleza, perdió, sobre el final, con una pelota parada, tiene, 28 goles a favor, 14 en contra, y tiene el 62% de los puntos de local, cuando antes, todos los que venían, nos obligaban a mirar, en lugares distintos, para ver si cambiaba algo, o, entrar por otra puerta, o entrar con el pie derecho un día, o con el pie izquierdo otro, haciendo la vuelta carnero, o haciendo la vertical, ya no sabíamos qué hacer, para ver ganar a San Lorenzo de local, vino y llueve, cambió todo, porque a eso sumale, que en los últimos 11 partidos de local, esta placa no la vas a tener, porque la veré yo al final, San Lorenzo ganó 9, y empató 2, y no le hicieron ningún gol, hace un año, Patronato entraba caminando, al arco de San Lorenzo, creo que era Gudiño, que entraba caminando, hace un año, Platense se divirtió en el segundo tiempo, porque los jugadores de San Lorenzo, se arrastraban, y nos empató un partido, que era imposible, de que nos empaten, de los que me acuerdo, si, le ganó Huracán 1 a 0, Abeles 1 a 0, Aldo Silvi 3 a 0, Arsenal 1 a 0, Godel Cruz 1 a 0, Unión 1 a 0, Gimnasia 4 a 0, empató con Independiente 0 a 0, Le ganó a Boca 1 a 0, Le ganó a Platense 1 a 0, y empató con Defensa 0 a 0, 9 partidos, y 9 ganados, 2 empates, 11 partidos que, no nos gritan un gol en nuestra cancha, que ya se conformó, según ESPN el otro día, en récord, del profesionalismo, ¿sí? Récord del profesionalismo, con mayores minutos, seguidos, sin que te hagan un gol, mirá si me voy a preocupar, hoy, de si San Lorenzo, ataca bien, o ataca mal, porque te lo vuelvo a decir, hace un año, nos entraban caminando, si jugaba Michael Jackson, mire, cuando hacía los pasos para atrás, entraba así al arco, y te hacía el gol, bueno, hoy ya no, si a eso le sumás, que en este segundo ciclo, cuando tuvimos casi 20, creo que fueron 20, clásicos sin ganar, le ganó los dos partidos a Boca, le ganó a Racing de visitante, empató con Independiente, en dos partidos, empató los dos partidos con Independiente, el primero del ciclo, cuando tenía 10 días de laburo, casi que ni habría que contarlo, y este último, que tenía que haber ganado 3 a 0, perdió con River, esa mancha que tenemos siempre, que River, se tiran un pedo, y la clavan al lado del palo, como lo hizo Mamana, porque no va a volver a ser en su puta vida, un gol igual, y le ganó y le empató Huracán, o sea, que de 2, 3, 5, 6, 8 clásicos, perdió 1, si a eso le agregás, los dos ciclos, a Boca le ganó 2, empató 1, y perdió 1, a Racing le ganó 3, empató 1, y perdió 1, con el detalle, de que este último que perdió, fue en cancha de Racing, 2 a 0, por Copa Sudamericana, y después ganamos por penales, hace de cuenta que no perdimos, que con Independiente, ganó 1, empató 2, y perdió 1, que con River, tuvo todas derrotas, te acordás Maxi, como vinimos de la cancha de River, esa idea que le hicieron 4 goles, 3 en un ratito, fuimos colectivos, tardamos como 5 horas en volver, bueno, y después, a Huracán, le ganó 3, 2, 4 a 0, y empató el restante, ¿por qué hago este número, o por qué hago este video, de los números, porque yo respeto a todo el mundo, pero a veces, no me gusta leer las cosas que leo, que quizás alguien, por, porque no le gusta la cara, o porque no le gusta como se viste, o porque no le gusta, su forma de conducir, cuestiona, algo que desde los números, es incuestionable, que lo podés cuestionar, desde el gusto, y ahí, ahí no hay límites, porque cada uno, a alguno le gusta el jamón cocido, a otro le gusta el jamón crudo, a otro le gusta el salchichón primavera, los gustos son gustos, y yo los entiendo, ahora cuando se cuestiona, porque no te gusta, algo que es incuestionable, me genera, alguna duda, porque ya, tendría que pensar, que es algo más personal, que realmente, futbolístico, desde el fútbol, números, rendimiento, y estadísticas, este ciclo de insuas, es incuestionable, porque cuando llegó, mirábamos la tabla, de los promedios, porque hasta que jugó, el partido con Huracán, seguíamos mirando, la de reojo, pero que desde que le ganó, Huracán, para acá, que fueron, 5 y 11, 16, y 18 partidos, San Lorenzo, ya sabemos, que no se va a ir al descenso, nunca por promedio de descenso, porque queda este año, y el que viene, este año está décimo tercero, y el año que viene, arranca octavo, a 30 puntos del último, entonces, como no voy a destacar, un tipo que nos devolvió, la tranquilidad, como diría el bambino, tranquilidad, que nos devolvió, esas ganas, de ir a la cancha, de que vas a la cancha, y que intuís, que puede pasar, que algún día, vamos a perder en cancha de San Lorenzo, y claro, vamos a perder en cancha de San Lorenzo, ahora, cuánto hacía, que nos tuvimos, 20 partidos, o ahora, 11 partidos, sin perder, 11 partidos, sin que no hagan un gol, si empezaban los partidos, cualquier cosa, cualquier avance del rival, era gol, bueno, yo, así como hago, mi mea culpa, que al principio, lo critiqué, y era más por gusto, que por lo que estaba pasando, y no tuve, la virtud, y la tranquilidad, de imaginar, un, camino, que estaba, marcando y suba, quizás hasta me apuré, como yo no tengo problema, en decir, me equivoqué, me apuré, porque lo dije con Dabove, lo dije con Centurión, y lo digo, lo voy a decir, cada vez que me equivoque, hoy, hoy me da la sensación, de que, el mundo San Lorenzo, a través de estas placas, y de estos números, tiene que valorar, lo que hizo un tipo, porque quizás, en la cancha, de él, ese es el famoso, ese es el gallego y suba, que volvió a Boedo, para ser campeón, o gallego, 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 pero los números, y las placas, quizás, viste, como cuando, lees un libro, o cuando lees una nota, te queda más, que cuando te la cuentan, bueno, los números, los números, hay que mostrarlos, porque hasta acá, son irrefutables, me vas a decir, vas a quedar preso, de todo lo que está diciendo, no, porque si el partido, el próximo partido, San Lorenzo, contra este Banfield, juega mal, y se equivoca en un planteo, también lo voy a decir, ¿por qué? Porque, mi análisis, tiene que ser del momento, así como, en el momento, inicial, no me gustaba, y lo dije, hoy, debo valorar, este, precioso camino, que nos llevó, a estar tranquilos, porque aquellos que vivimos, el 81, y los que padecimos, el 2012, nos veíamos venir, la tercera parte, y, si no fuera por este hombre, por su serenidad, por la sapiencia de él, y de su cuerpo técnico, por el sentido de pertenencia, que generó en los jugadores, y por el compromiso, que generó en los jugadores, quizás hoy, estaríamos peor que Independiente, porque la diferencia, que hay hoy, entre Independiente, y San Lorenzo, es que ellos tienen a Maratea, que ni siquiera es del club, y nosotros tenemos a Insúa, que es uno más de nosotros, defendiendo nuestros colores, a mí me importa un huevo, si es socio, porque yo lo vi transpirar la azulgrana, porque yo lo vi, cuando jugó con la camiseta de estudiante, y la Independiente, el respeto que nos tuvo, porque le pidieron que sea socio Independiente, y le dijo, no, yo soy socio, soy de San Lorenzo, así que yo tengo hasta dudas, de que no sea socio de San Lorenzo, pero si alguien lo quiere cuestionar, porque no es socio, allá ellos, es tan son Lorencista como vos, y como yo, sufre por San Lorenzo, como vos, y como yo, que en algún momento, se haya equivocado, porque tuvo ese problema, con el, este, con el, expresidente que tuvimos, por quizás, meterse más en el rol del padre, que del hincha de San Lorenzo, todos tenemos errores, todos nos equivocamos, todos, podemos fallar, pero podemos fallar humanamente, si hay algo que no se puede fallar, es a San Lorenzo, y de todos los que componen hoy, el mundo San Lorenzo, es el único que no le falló, porque todos los dirigentes, le fallaron, porque todos los que componen, el mundo San Lorenzo, obviamente el cuerpo técnico no, le fallaron, porque todo lo que, porque todos fallaron, el único que no nos falló, fue él, porque vino, nos dio tranquilidad, nos sacó del pozo, y como dijo él, San Lorenzo tiene que pelear, por un campeonato, cuando lo dijo en el final del 2022, voy a hablar por mí, yo dije, este está loco, si encima no le van a tener nada, ¿cómo va a pelear San Lorenzo un campeonato? con lo que tiene, bueno, es tan convincente, lo que hace, en el día a día, y lo que hace, partido a partido, que hoy San Lorenzo, con sus armas, está vivo en todos los campeonatos, cuando en abril, nosotros pedíamos cambio de técnico, todos los años, a veces en marzo, cuando en abril, mirábamos la tabla de los promedios, cuando en abril o mayo, estábamos afuera de todos los campeonatos, hoy estamos adentro de todos los campeonatos, hoy tenemos un estilo de juego, hoy sabemos que vamos a la cancha, y vamos a ver un equipo, y cada individualidad, que se tiran arriba de la pelota, como si fuese la última, hoy tenemos un equipo, que dignifica la camiseta, y que hace que nosotros, empujemos desde atrás, por inercia, porque ya te naces solo, porque el contagio viene, de adentro hacia afuera, como muy pocas veces vino, en la historia de San Lorenzo, porque generalmente, siempre se empujó, o el entusiasmo vino, los de afuera hacia adentro, los de afuera contagiábamos a los de adentro, por primera vez, y en mucho tiempo, el contagio es al revés, de adentro hacia afuera, y eso, tiene un solo responsable, y se llama Rubén Darío Insúa, te guste o no te guste, que quieras que ataque más o menos, que patee más al arco, que haga más goles, pedir lo que quieras, sobre gusto, como decía mi vieja, no hay nada escrito, ahora, no hay que dejar de valorar, que lo que tenemos hoy, es pura y exclusivamente, responsabilidad, de Insúa, su cuerpo técnico, y sus jugadores, que acá, podemos poner, a Insúa y Fabián García, que son los únicos dos, que son hinchas de San Lorenzo, entonces, todo ese contagio, todo ese sentido, de pertenencia, empieza por Insúa, sigue por Fabián, lo traslada a Oste, que jugó en San Lorenzo, Orsi es alguien, que se acopló, y lo hace muy bien, y después, después se traslada a nosotros, que cuando ellos, se cansan un poquitito, no los dejamos caer, pero por primera vez, y en mucho tiempo, el entusiasmo, y la, y la fuerza, va de adentro, hacia afuera, no estamos acostumbrados, los hinchas de San Lorenzo, siempre fue, de afuera hacia adentro, había que contagiar, y levantar, estos, estos nos levantan a nosotros, podrán salir campeón o no, ojalá que sí, porque lo que más deseamos, como hinchas, pero esta tranquilidad, que nos devolvió, Insúa, su cuerpo técnico, y estos jugadores, no tiene precio, y todos estos números, que yo te marqué acá, en el cuaderno, y que vos los vistes en placa, tienen un valor, como ex entrenador, te lo digo, todos estos números, cuesta un huevo, conseguirlo, y San Lorenzo, los consiguió, con su trabajo, con un plantel cortito, quizás hasta corto, de jerarquía, pero con un entusiasmo, y un sentido de pertenencia, único, acordate esto, la diferencia entre San Lorenzo, independiente, es que ellos tienen a Maratea, para juntarle plata, para que le salve, todos los quilombos que tienen, y a nosotros, nos los salvó, uno nuestro, uno que se puso, el buzo de entrenador, que se sentó en el banco, y que festeja cada triunfo, y sufre cada derrota, como vos, y como yo, si te gustó, el dedito para arriba, si te suscribís, muchísimo mejor, ahora sí, nos vemos en la previa, del partido contra Banfield, que va a ser difícil, porque voy a tener que evaluar, o hacer una previa, con, lo que fue, Falcioni, en su, este, carrera, más que lo que hace con su equipo, porque va a ser, el primer partido que dirige, pero algo, algo vamos a decir, abrazo adelante para todos, pero, bueno, no, No. Gracias.